¡Hola, detective! ¡Tú no eres la detective! ¿Dónde está Chloe? ¿Sí? ¿Me buscabas a mí? Lucifer, estrella de la mañana. ¿Hay algún deseo que quieres que te cumpla? Oh, cierto, el lux está cerrado. Todavía faltan algunas horas para abrirlo. Por cierto, ¿viste a Maze? ¿O a Menadiel? ¿Sabes? Jamás creí que alguien como tú, después de todos los casos que hemos pasado, no sé, sería tan unida a mí, en serio. No, 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 no me malentiendas. También soy unido a Ella y a veces al torpe, pero, ¿quién podría decir que realmente conectamos como almas gemelas respecto a, no sé, todo lo que tiene que ver con lujuria? Estoy impresionado de lo abierta que eres de mente. Lo sé, lo sé, nunca nos hemos revolcado, pero, aún así, todo lo que me cuentas es impresionante. ¿Alguna vez has hablado con Maze? Bueno, yo pregunto porque creo haberte escuchado decir que también te gusta un poco el osado masoquista. Eso es increíble, pero te pregunto por qué Maze es experta en el tema. ¿Quieres un whisky o algo? Sí, creo que... Ven, siéntate. Tengo un montón de sillones aquí. ¿Aquí tienes? Disfrútalo. Yo aquí tengo el mío. ¿Qué? No. ¿Disculpa? A mí nadie es más atractivo. No. No. Estoy cansado de que me comparen. Ya sabes, las comparaciones entre hermanos son... Apestan, así de simple. Las detesto. Tú también vives por lo mismo. No sé por qué de repente sacas esto. Ja, ja, qué graciosa. Bueno, ¿qué puede hacer el señor estrella de la mañana por ti? ¿En serio? Mmm, suena interesante. Ajá. No. ¿Tú también piensas lo mismo? No me estoy ablandando, ¿sí? Bueno, al otro día, Melandiel me dijo que era aburrido. Que me estaba ablandando porque pasó tiempo con Chloe y su cría, pero... No, no creo que sea eso. El diablo no se puede ablandar si sabes a lo que me refiero. No. ¿En serio? No, ¿sabía eso? No me lo habías dicho. ¿Pronto será tu cumpleaños? Me gusta. ¿Sabes? Estaba pensando regalarte unas clases de piano. Nah, estoy bromeando. Eso es aburrido. Puedo enseñarte piano cuando quieras. Eh, no. No, obviamente no voy a decirte que te voy a regalar, pero... Uh, hay tantas posibilidades, considerando tus gustos. Así que... Sí, sí lo recuerdo. Recuerdo eso. Recuerdo la primera vez que te vi y que intenté seducirte. Qué bellos recuerdos. Una pregunta, ¿por qué tú y yo nunca nos hemos... Ya sabes. Sí, bueno, repulcado y... No lo sé, es que... No sé por qué tercer... No... No sé por qué te... No, espera. Me cuesta decir esa palabra. No sé por qué te resistes a mis encantos. Ya tengo suficiente con que la detective lo haga. No lo hagas tú. No te resistas a este bombón. Vamos. Sí, tal vez sientas miedo porque vas a involucrarte con el diablo, pero... Una oportunidad así jamás volverá a pasar. Lo sabes, ¿cierto? Entonces, ya sé que voy a darte de cumpleaños, pero tal vez... Solo por esta vez voy a darte un pequeño adelanto. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Un segundo. Listo. Ven aquí. Ok. Quédate quieta. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya puedes abrirlos. Sentiste eso, ¿cierto? Acabo de besarte. Sí, eso es a lo que me refería. No solo no nos hemos revuelcado. Nunca nos habíamos besado. Y dime, soy un buen besador. ¡Woo! Ok. Creo que ese es un sí. Entonces, bueno... Supongo que ya que estemos solos en mi penthouse... ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría hacerlo?